¡Vamos! 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 이것도 más te veo y más me muero yo siempre fingiste quererme pa' apoyarme y pa' darnos onions ¡Vamos! Só te pido una vida de lunes sin girar…. ¡Siii! ¡Nadien es pa' molestar! El Ego siempre es mi cima, bebiendo tal como… fumo hasta la enfermedad ¡Cuantas? ¡Vete me estos gatos yo no sabía nada! ¡No se salejando volver a empezar! Só te pido una vida de lunes sin girar… ¡Siii! pa' molestar, el ego siempre en mi estima bebiendo tal como apumo hasta la enfermedad ¿Cuántas? Me toco antes si yo saber nada de cantar ni cantar Ey, ey No me apetece ni cantar No me apetece ni cantar Oh no Muchas gracias chicos Muchas gracias No sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer Tío, es una mierda, mañana mola El día siguiente es una puta mierda otra vez Pero bueno Yema a ser bárbara Ey, ey Decadencia Cuando muera donaré mi coco a la ciencia Cargado de problemas y malas experiencias Por fin descubrirán lo que fue la dependencia Internar la violencia, la ausencia Deca Cuando muera donaré mi coco a la ciencia Cargado de problemas y malas experiencias Por fin descubrirán lo que fue la dependencia Por fin descubrirán lo que fue la dependencia Internar la violencia, la... Mira tía, deja de decirme que no estoy bien Que llevo así más de diez años, me acabas de conocer Sonrisada en ciencia Sonrisada en ciencia, no muestro mi cara Aquel que ya la ha visto no vuelvo a quererla ver Hola buenas, estoy llamando desde el infierno Es que anoche me maté Hoy como que me arrepiento No me juzgues si no escuchas ruidos en el silencio Si sientes como yo, entonces estás enfermo Deca Cuando muera donaré mi coco a la ciencia Cargado de problemas y malas experiencias Lo que fue la dependencia Internar la violencia, la ausencia Deca Cuando muera donaré mi coco a la ciencia Cargado de problemas y malas experiencias Por fin descubrirán lo que fue la dependencia Internar la violencia, la... No estoy triste, estoy trastornado Me siento muy cómodo en el centro del tornado Otro más que dice que si he adelgazado Es que me sienta bien clavarme las espinas que me clavo Otro palo, menti y cuarto están desordenados A ver quién tiene huevos a dormirse de mi lado Y despertar cada segundo viendo cosas y sudado Perdona si esta noche ni te quiero Miramos que este coco está diciendo que quieres hacerme daño Una emoción nueva cada día de la semana ¿Qué? Saltad vosotros que si lo hago yo es por la ventana Cuando muera donaré mi coco a la ciencia Cargado de problemas y malas experiencias Por fin descubrirán lo que fue la dependencia Internar la violencia, la ausencia Deca Cuando muera donaré mi coco a la ciencia Cargado de problemas y malas experiencias Por fin descubrirán lo que fue la dependencia Internar la violencia, la ausencia, decadencia Muchas gracias a todos y a todas ¿Verdad? Gracias ¿Qué tal preciosa? Por aquí abajo está jodida la cosa Los niños no invierten, se comen las bolsas Quiero pillar un alza, quitarme ya esta losa De la vida en un color de rosa Solo veo todo lo gris es que transforma en prosa Malas influencias que actúan como ven Solo el viento sabe pa' dónde caerán las hojas A la pata coja con manos atadas No sé cómo lo hago, brother, pero estoy en... Tú sigues corriendo, las horas están contadas Las manos rasgadas y me están gritando pa' otra ronda Llega la rotonda y yo en segunda Dale un volantazo y lo que venga Sé que le sobra suerte que me venda Bien, va Luego se andaremos A mi chica de siempre Son las seis y se pierdes Empecé a buscarte, pero a caer por perderme Dad explicaciones, dad lo que tengas que darme Que soy de los que la lía cuando el resto Aunque pinte feo, ten fe, chico ten fe Me guirá la hora, ve, te intentes Eh, lucha por lo tuyo, brother, que no te la... Aprenda a tantear por mucho que te la sientes Aunque pinte feo, ten fe Me guirá la hora, ve, te intentes Eh, lucha por lo tuyo, brother, que no te la cuentes Aprenda a tantear por mucho que te la... Jumbo raro en el ambiente, no confío de la gente, noto el frío y me noto caliente, no por dar la primera será ser más valiente, sino al revés el miedo puede llegar a pegarte, de pequeño mi dedo llorente, cuando se fue lloreje, cualquier hilo lo pueden caerse ahora sí, es nadie más que nadie así que vete, yo con mi pulgar como vaquillete, que te ready pa'l combate, pues venga vente, a ver si pronto vas a ver un abrazo fuerte, de mi parte y de todas las de mi gente, aunque no te veas tanto si heavy, la mítica de siempre, son las 6 en viernes, empecé a buscarte pero acá es por perderme, la explicación es a lo que tenga que dar, eso es de los que la lía cuando el resto, aunque pinte feo ten fe, chico ten fe, me guira la gora, vete y tente, lucha por lo tuyo brother, que no te la cuente, aprende a tantear por mucho que te la... aunque pinte feo ten fe, chico ten fe, me guira la gora, vete y tente, lucha por lo tuyo brother, que no te la cuente, aprende a tantear por mucho que te la tiende. Popo, estamos ahí, cielo. Jurado, MK, Yus Yao y Gael, ¿lo tenemos claro? Sí, perfecto, me lo dais en tres, en dos, en uno... Se lo lleva... Yus... No, no, se lo lleva MK, mis niños. ¡Bien! 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 ¡Bien!